La Secretaría de Cultura y Turismo Ofelia Castrillón nos presenta el balance de todas las actividades y trabajos que se han venido realizando desde la Secretaría a favor de los colectivos culturales y muestras artísticas, además de culturales de los diferentes sectores de la ciudad, descentralizando la Secretaría y llevando cultura y entretenimiento a los sectores rurales y urbanos de Popayán. Además, nos cuenta las actividades por venir en un mes de diciembre, donde se expondrán diferentes actividades a favor de la cultura y el turismo. Pues hablar de la Secretaría de Cultura y Turismo de Popayán es un tema bastante amplio. Créanme que no es fácil uno sentarse en este escritorio a visibilizar a Popayán con todo el contenido de todo lo que tiene, empezando desde su parte cultural, turística y de patrimonio. Es un reto, pues la verdad pienso que llevo muy poco tiempo en hacerlo, un tiempo que me tocó esperar cuando apenas arranqué, armonizar todo el tema que se iba a vivir aquí con todo lo que requiere el programa de nuestro querido alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. Entonces, pues ahí voy con todo el optimismo y con las ganas de querer hacer. De pronto no se podrán hacer todas las cosas macro que uno piensa, pero al menos lo importante y lo que nosotros sí queremos es que lo que llegue, llegue realmente a la comunidad. ¿Qué hace la Secretaría de Cultura y Turismo en este momento? ¿En qué hemos ido avanzando? Hay cosas que las hemos llevado, son procesos que de verdad requieren también sus tiempos y no son tiempos en los que Ofelia Castrillón quería estar. Si fuera de el tiempo de ella sería todo inmediato, pero todo tiene un protocolo. Es así como hemos logrado sacar el tema de las concertaciones, que son programas que van ligados a todo el trabajo que se puede hacer desde los diferentes sectores culturales. Hemos avanzado, ya hemos tenido América Danza, por ejemplo, que fue un evento espectacular, un evento internacional, un evento de títeres también que pasó, que no solamente lo llevamos a los barrios y al teatro, lo llevamos también a la comunidad, lo llevamos a las diferentes veredas donde pudimos tener acceso para que los niños tuvieran la oportunidad de hacerlo. También vamos a tener una temporada de teatro, cine Mi Barrio, que también es un tema que está rodando, Expo Amor, que es un proyecto de la institución Negred, que también lleva muchos años y que fue avalado en este momento por todo el contenido que este programa tiene, que es unir familias. Miren lo importante que es este trabajo que se puede realizar desde nuestra secretaría, pero también saber llegar a las familias y la comunidad. Tenemos un problema de salud mental bastante serio en nuestra ciudad y eso es una de las cosas que queremos nosotros desde la secretaría, empezar a ser articuladores de paz y que podamos llegar realmente donde los necesitan. También tenemos un festival que va a estar próximamente que es de oralidad y esperamos pues que también exista mucho aporte dentro de la comunidad. No solamente tenemos esos, tenemos tenemos formadores en diferentes áreas, también tenemos dentro de toda el área de formación y de lo que se empezó a lanzar, tenemos un programa que es de sinfonía infantil donde les enseña música a los niños, donde les enseña música a los jóvenes. Queremos llegar a los territorios, hacer juntanzas, queremos definitivamente que esto llegue a todos los sectores. Cuando hablo de todos los sectores, hablo desde el sector más vulnerable.